3 acordes, os voy a enseñar un tema de los chichos buenísimo que solamente lleva 3 acordes para que luego digáis que no os pongo temitas facilitos, como ya sabéis este canal es un canal para principiantes para los que están empezando, incluso para los que ya lleven un tiempecito y quieran aprender y tener más repertorio para luego practicarlo y vacilar por ahí, ya sabéis que este es el canal correcto bueno, como ya he dicho antes, os voy a enseñar un tutorial de un temita de los chichos que se llama quiero ser libre, que únicamente conlleva 3 acordes, lo único que son uno de los 2 acordes va a ser con cejilla así que os va a ir muy bien, para los que aún tengan la manita que le duele, puedan practicar porque es la única forma de que la mano se acostumbre recordad que estáis en mi canal, soy Josie Rivera, esto es Tu Guitarra Fácil y si os apetece os podéis suscribir y sobre todo dejadme un buen like, dejadme comentarios porque no os cuesta nada y ahí me ayudáis un montón, ¿de acuerdo? así que vamos con la intro como ya os he dicho, este tema de los chichos, quiero ser libre, solamente lo vamos a hacer con 3 acordes ¿vale? que sería un MI, perdón, sería un MI ¿vale? un FA y un SOL ya está, sencillo ¿vale? lo único que ya os he dicho es, se va a hacer con cejilla pero de verdad, meterle caña a la cejilla porque la vais a tener que hacer o sea, vais a tener que pasar por ese proceso, todos hemos pasado por ahí ¿vale? al principio duele pero poco a poco la vais acostumbrando y que mejor que hacerlo con temitas que lleven bastante cejilla como este vamos a empezar con la explicación de los acordes, antes de todo, lo que siempre os digo yo tengo la cejilla puesta al 1, la cejilla la pongo, también para los que están empezando va muy bien la cejilla porque la cejilla hace que las cuerdas sean más blanditas ¿vale? y si estáis, y sobre todo para este tema vale muy bien porque os dolerá menos la mano ¿vale? lo que hace es apetar las cuerdas y las cuerdas pues parecen más mantequilla, bueno mantequilla, entre comillas ¿no? ya sabéis, lo que digo siempre, yo la tengo aquí y empezaremos desde, y estos son los trastes ¿vale? traste 1 ¿vale? traste 1, traste 2, traste 3, 4, 5, pa, 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 ¿vale? la cuerda de arriba que es la sexta, cuerda 6, cuerda 5, cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2 y cuerda 1 ¿vale? y los dedos son dedo 1, dedo 2, dedo 3 ¿vale? y el pequeñito es el dedo 4 este tema se empezaría con el fa ¿vale? os voy a decir, os voy a enseñar primero os voy a poner como siempre a colocar los deditos en los acordes ¿vale? y luego diremos como va el tema entonces sería el dedo 1, el índice, en el traste 1 agarraríamos todo el traste, todas las cuerdas ¿vale? luego el dedo 2 lo pondríamos en la cuerda número 3 del traste 2 el dedo 3 en la cuerda número 5 del traste 3 y el dedo pequeño, el dedo 4, el de los moquitos que siempre digo lo colocaríamos en la cuerda número 4 del traste 3 ¿vale? y aquí teníamos ya el fa ¿vale? ahora viene algo muy fácil y muy sencillo para pasar del fa al sol ¿vale? no quitéis los dedos lo único que tenéis que hacer es arrastrar dos trastes 1 y 2 y ya tendríamos el sol ¿vale? igual que luego cuando volváis al fa lo único que tenéis que hacer es arrastrar 1 y 2 y volveríamos al fa ¿vale? ¿vale? se jode con el vale ¿qué vamos a hacer? soy así y luego pasaría y luego ya tenemos el fa ya tenemos el sol y ahora el otro acorde que queda ¿cuál es? el mi el mi sería dedo 1 en el traste 1 y en la cuerda número 3 dedo 2 en el traste 2 y la cuerda número 5 y dedo 3 en el traste 2 de la cuerda número 4 esos son los tres únicos acordes fáciles pues ahora vamos a proceder ahora sí que es la palabra correcta proceder a hacer el tema el tema consiste así empezaríamos con el fa y diría que bueno he sido pa' ti y que mal te estás cortando me paso día tras día en esta vela llorando sin saber sin saber si tú estás viva sin saber si te has matado sin saber si tú estás viva sin saber si te has matado libre, libre quiero ser quiero ser, quiero ser, quiero ser libre libre, libre quiero ser quiero ser, quiero ser libre ¿vale? veis que es muy muy sencillo es un tema muy fácil un tema muy chulo ¿vale? y que no tiene mucho no tiene prácticamente nada lo único que tiene es el esfuerzo de haber practicado los acordes de cejilla así que cuando tengáis dominar los acordes de cejilla tenéis un tema súper fácil de hacer ¿vale? ahora repetimos otra vez más lento para que lo pilléis que eso es únicamente el juego estar jugando con la canción continuando todo el rumba pop como siempre y lo dejo por aquí es el rumba pop el que aprendemos siempre ¿vale? pero se puede hacer con cualquier ritmo lo que pasa que ya sabéis que ya a mí me fascina ese y queda bien con todo entonces lo vamos a hacer más lentito empezaremos con el Fa y es ¡Qué bueno he sido Fa Fa y que Sol Fa Mi 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 Fa Mi Fa Sol Fa Mi 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 Fa Sol Fa Mi 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 Fa 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 Sol Fa Mi 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 El que pilléis el compás ese, ya no lo soltáis y es súper sencillo. Empezamos otra vez, ¿eh? Muy lento. Qué bueno he sido pa' ti y qué mal te estás portando. Me paso día tras día en esta celda llorando. ¿Vale? Cuando vayáis a cambiar de aquí a aquí, o sea, tenéis que llevar el ritmo. Es como un contracompás, ¿vale? Digamos que la mano derecha, que es la mía, la izquierda vuestra, hace un contracompás. O sea, la mano derecha vuestra, la que lleva el ritmo, no tiene que parar de hacerlo. No tiene que parar. ¿Vale? ¿Ves que no para? Esto lo pillaréis cuando lo practiquéis mucho, lo pillaréis. Porque llegará un momento que el cerebro notará, ¿vale? O sea, se acostumbrará a que una mano vaya por un lado y otra mano vaya por el otro. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que aprender. Ahora, al principio, ¿qué pasa? Que cuesta porque estáis pendientes de una mano y pendientes de la otra. Por eso hay que practicar mucho, ¿vale? Y no os calentéis la cabeza, no se puede. Sí, se puede. Solo es práctica. Cualquiera puede tocar la guitarra. Cualquiera, siempre lo digo. A algunos les costará más, a otros les costará menos. Pero cualquiera puede tocar la guitarra. ¿Vale? Solo es cuestión de practicar, practicar y practicar. Si quieres, puedes. Y ya está. Y no rendirte nunca. Qué bueno he sido pa' ti. ¿Vale? Fijaos que yo no voy a parar de hacer el ritmo otro rato, ¿eh? ¿Vale? No voy a pararlo. Qué bueno he sido pa' ti. Y qué mal te estás portando. Me paso día tras día. Y me estás de la llorando. Sin saber si no estás viva. Sin saber si te has matado. Sin saber si no estás viva. Sin saber si te has matado. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Y ya está. ¿Vale? Pues nada, flamenquitos. Espero que os haya gustado este tutorial. Ya veis que es un tema muy sencillo. Y para el próximo voy a hacer, os voy a hacer un tutorial para que podáis llevar el solo compás. ¿Vale? Porque ya me lo han pedido bastantes. Y lo entiendo porque es algo muy importante. Así que haremos un solo compás muy lentito. Para saber dónde hay que meter los tiempos. Para saber dónde van los tiempos. ¿Vale? Que es el tiempo 1, 2, 3 y 4. Que es muy fácil, ya lo veréis. Y nada más. Ya sabéis. Cualquier duda, los comentarios. Estoy aquí para ayudaros. Para ayudar a esta gran familia que somos de flamenquitos. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y un beso para todos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Guapos.